5 Profundo De muy profundo Viaja a través del tiempo y del espacio No hay límite Puedes ir a un momento en tu vida De la infancia De la niñez A donde tu mente inconsciente te lleve Ahí está bien Y cuéntame Si ahí donde estás es de día o es de noche Yo creo que es de noche doctor Estoy En mi cama Es de noche Si Si estoy en una cama Estoy en una cama Mi hermana está dormida junto Mi hermana está dormida junto Quizá Me siento Me siento Ahí está chiquito Si Siente cuántos años tienes ahí Dos o tres Tengo dos o tres años Si Y Me siento Y en una cama de juntos también Para mi mamá Mi mamá Me está viendo Mi mamá me está viendo Me sonríe Me sonríe Después mi mamá sale mi papá Y nada más Te sientes bien ahí Te gusta que estén cerca No sé exactamente Revisa ¿Qué sentimiento hay ahí? No No me gusta Bien Ahora revisa ¿Por qué no te gusta? ¿Qué está sucediendo? Creo que están teniendo relaciones sexuales Bien No veo No veo nada simplemente Eso te llega Bien Nada más Gracias también No 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 te finaliza nada No sé si me acuesto No sé No sé No Pero ¿Hay globos? ¿Hay globos? ¿Hay globos? No 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 hay impenumbra No 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 ¿Hay algo más que me quieras platicar de ese recuerdo? ¿O pasamos a otro? No No me acuerdo No 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 veo nada más Bien Lo estás haciendo muy bien Ahora vamos a seguir fluyendo Y nos vamos a ir a otro momento Que de alguna manera impactó De alguna forma Puede ser un momento muy feliz O no tan feliz Puede ser un momento muy triste O tampoco tan triste Simplemente ve a través del tiempo Uno Muy profundo Muy profundo 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 Dos Tres Ya estás ahí Tres No Estoy Ya estoy acostado Ya estoy acostado ¿Estoy acostado? ¿Regresaste al mismo recuerdo? No ¿Estás en otro? No, porque estoy en una cama donde duermo ¿Ahí eres grande? No, también soy niño chiquito Soy niño chiquito, bien Tal vez dos años, tal vez tres años, no sé Despierto y me siento Despierto y me siento Y en la mesa, a mi mamá y a mi papá platicando Serán contentos Serán contentos Mi papá ríe mucho Mi papá ríe mucho Mi mamá también ¿Te gusta eso? Sí ¿Te hace sentir feliz? Sí, siento bien Muy bonito Llénate de esas sonrisas de tus padres, mira Y Escúchalas Y llénate de esa alegría, de esa emoción Y Se respira Y papá se va Por favor, no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Y me lo pregunto ¿Qué te pregunto? Me pregunto luego ¿Por qué se va? Y voy Mi mamá va y Me recuesta Mi mamá me recuesta Y Y ya Bien Ahora que está ese amor en tu corazón Aunque no entiendes mucho ¿Por qué papá se va? Quédate con ese amor en tu corazón Siéntelo Disfruta eso Ahora que se siente bonita El gato Río muy contento No me lo he dicho Pregúntale al gato Si se encuentra en la luz, Artur Podemos hablar con su esencia Su espíritu no conoce de tiempo lineal No sabe que existe Pregúntale al gato Si se encuentra en la luz No lo veo No lo vas a ver Solo pregúntale Papá, estás bien en donde estás Y la respuesta llega a tu mente Solita Pareciera que tú la pensaste Estás bien Moriste bien Hubo dolor Que te llega ahí Te pasa un ruido del gato ¿Es bonita? Sí Artur ¿Quieres abrazar al gato? Te ayudo Mucho Entrénate a esa sensación Entrénate a ese amor Date permiso Y siente esa conexión con tu papá Con su esencia extraña Y dile todo lo que le amas Toda la falta que te ha hecho siempre No quiero No la hagas No la hagas Solo le doy todo Gracias gato Gracias gato Gracias Escucha que te dice el gato Me sonríe Me sonríe Y ya no tiene el gato Apuesto a que ahora se ve más joven ¿Verdad que siga? Claro En la luz todos son jóvenes Ahora escucha con tu corazón ¿Qué te dice? Y repite Todo pasa ¿Te dijo todo pasa? Sí Todo pasa Por tu amor Me da la mano Es bonita Es bonita ¿verdad que sea? Sí Disfruta eso No estoy en mi gato No estoy en mi gato No estoy en mi gato Ahora pregúntale papá Si se encuentra en la luz Solo quiero estar siempre Enseñame arriba Escucha que te dice El camino está abierto El camino está abierto Sí Me sonríe otra vez Le quieres preguntar Si tiene algún mensaje Para Elsa Dice Dice Que ya está bien ¿Se acuerda cuando tenía quince? ¿Se acuerda cuando tenía quince? Me acuerdo cuando tenía quince ¿Se referirá a su esposo? No sé Pregúntale Le Le dice Le dice Que le diga Que escogió bien Pregúntale papá A qué se refiere Su carrera Su carrera Mira Le querrá mandar algún mensaje a sus nietos ¿Se acuerda cuando tenía quince? ¿Se acuerda cuando tenía quince? Eso es ¿Qué hacerme todavía? Quiero asegurarme De que el gato Está en la luz Pregúntale nuevamente, Erturo Es que yo soy preocupona Bájate 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 Otra vez me sonríe Va más arriba Se le ilumina la cara Pero no me contesta Dile a papá que se asegure de estar en la luz Porque estando ahí le queremos pedir un favor En la luz desde allá sí nos puede ayudar Desde la oscuridad no Pregúntale si se perdonó por haber abandonado a mamá Por haberla engañado Dejame hablar con él un momento Voy a contar del uno al tres Arturo y cambias Quiero hablar con el gato Uno Permite que se exprese a través de tu mente Y de tu boca Eso es posible Todos somos canales de comunicación Dos Tres Cambia Gato ¿Qué te está preocupando que no termines de llegar a la luz? Me he borrado aquí, Rita ¿Le quieres pedir perdón? No pude Pero ahora sí Comunícate con su espíritu Y pídele que te perdone Ve ahí Y dile a tu ¿Lo estás haciendo, gato? ¿Lo estás haciendo, gato? Es el amor El amor de mi vida Yo sé que sí El amor de mi vida Chulita Pídele perdón al amor de tu vida Por haberte equivocado Y no solo a ella A ti te perdones Perdón Bien Perdón ¿Te perdonas a ti mismo Por haberte fallado? No sé cómo Así Con la intención Me perdono Por haberme fallado Me perdono Me perdono Por haber fallado Sufrí mucho, Chulito Sufrí mucho, Chulito Ahora déjeme hablar un momento con Chulito Yo le voy a preguntar Cambia Uno, dos, tres Chulito Perdona, Salgato ¿Lo quieres hacer para que vaya la luz? Ya estoy vieja para esto Ya estoy vieja para esto Significa que sí Yo lo perdoné Ya lo perdoné Ya lo perdoné Sí lo perdoné Hace mucho Pero el gato creía que no, Chulito Díselo Como siempre Como siempre Gatito Como siempre Vamos a soñar de tonales Vas a ver Recuerda Nada más recuerdo Vas perdonando si te has hecho mucho Ahora chelita, déjame con el gato Gato, dime ¿Te sientes bien? ¿Estás feliz? El amor de tu vida te perdona ¿Te das cuenta? Sí ¿Ya estás listo para irte a la luz entonces? Desde ahí puedes ayudar mucho a todo el mundo A todos Desde ahí también esperas a chelito cuando llegue Sí, yo voy Y yo voy Ve Arturo, dile a papá que vaya en paz Que vaya feliz Adiós, Matito Ahora que esté en la luz yo le quiero preguntar algo Adiós Un ratito ya estás ahí Sí Y dime cómo se siente estar ahí Me imagino que debe ser bastante bonito ¿Es cierto? Confortable 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 Bien Beatito, ahora que estás ahí ¿Quieres pedir autorización a la luz? Para que lleven a Arturo al lugar donde se origina Esa desesperanza Esa desesperanza No me imagino Revisáis tantos maestros, tantos guías Solo pon atención Siempre han estado ahí de hecho Busco Busco No hay nadie Siento algo Platícame más de ahí De ese lugar donde estás Es un lugar luminoso Es un lugar luminoso Ajá Pero no No me lastima Pero no lastima No te encandila esa luz No me lastima Lo escurros bien Es una gran lámpara Como si fuera una gran lámpara ¿Emite luz, gato? Sí ¿Calor también? Sí, está calentito A gusto Confortable mucho Sí Sí Siento 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 caliente Puedes escuchar Puedes escuchar Puedes escuchar Siento que alguien puede escuchar Y ese alguien está ahí Fácilmente Siento Atrás de la luz Percibe, gato No puedo Dime Quisieras pedirle perdón A tu otra esposa Ella sabe Ella sabe Ella sabe Todo, todo Todo como sube Como fue Y si Si, ama A verlo ¿Me quieres pedir perdón A ver Por las veces que te equivocaste Por los errores Yo pedí perdón a ella A mis hijos No Ya 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 ¿Hay alguien más Que te esté faltando De pedir perdón O de perdonada Tú? Mi hermana Elena Mi hermana Elena Mi hermana Habla con Elena Dile No la veo Pero le puedes hablar a su espíritu Igual que lo hiciste con Chelito ¿Va que sí? Yo le morí Lo miro Mi hermana Mi hermana Mi hermana Por lo de la casa Perdón por lo de la casa De mamá Perdón por lo de la casa De mamá Sí Bien Bien Esa era para ti Perdón por lo de la casa Elena Sí 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 Mi tío Rafa. ¿Ahí está el tío Rafa? Sí. ¿Ya viste? Sí. El tío Rafa está en la luz. El tío Rafa está en la luz. ¿Y vas a ir con el gatito? Lo veo muy lejos, pero voy ahí. Y seguramente también ahí está papá, ahí está mamá. Y mucha gente que te quiere, te va a estar esperando. El tío Rafa me dice que vayas con él. ¿Que vayas con él, dice? Sí. Eso, bien. Ahora déjame. La luz no se quita, no se apaga, no quema. Ahí siempre está, para ti. Está bien. Está bien. Mira qué bonito. Muy bien. Muy bien. Gatito, pregúntale al tío Rafa, ¿cómo puedes pedir autorización a la luz para ayudar a su hijo Arturo? ¿Qué dice? Dice que lo piense. Que lo imagine. Piénsalo, imagínalo. A ver, gato, hazlo, a ver si te sale bien. Si te sale bien. Lo hiciste bien. ¿Y qué te dice la luz? ¿Te autoriza ayudar a tu hijo? Sí. Mira qué bonito. Ahora pídele a la luz que por favor autoricen retirar de él las enfermedades siempre y cuando no interfieran con su evolución. Sí. 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 Me siento calor. Arturo, pongo todo a tu disposición. Autoriza a papá que retire esas enfermedades. Ya autoriza. La luz lo autorizó. El ratón dice que... Escucha. Siento la voz. Uh-huh. Los siento. sí, se autoriza sí, autoriza ¿debo? debo perdonar ¿debo perdonar? ¿te das cuenta? Arturo, es tu oportunidad ¿quieres perdonar a Beatriz? no, perdón no, perdón aprende como lo hizo el gato debo perdonar ¿quieres? papá, ya te enseño sí, sí, quiero habla con Beatriz y yo y dile que lo perdonas la liberas y te liberas para siempre Flaca Flaca aparece Flaca estás en la luz Flaca Sí, sí estás en el caso. Hablamos de perdonar, de acuerdo en el hospital. Yo te lo dije, te perdonaba y juro que lo sentí, pero no sin hacer todo lo que pasó. No, 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 no. Sé, sé, yo sé, sé. Sé que no eres perfecto. 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 Ay, flaca. Tú ya estás bien allá. Ahora también pídele perdón por lo que tú hayas fallido. Perdón, flaca. Perdón. ¿Te perdonan? Natural. Está lejos. Y también sonríe. Ella te escucha porque la comunicación es telepática. igual que con el gato. Dime, ¿qué te dice la flaca? Perdón. Perdón. Perdón esos celos. Que me entendió Que me entendió desde un principio Que yo era un médico Y que iba a atender mujeres A atender mujeres Todo el tiempo Que sí Que lo entiende bien Que lo entiende bien ¿Significa entonces que están en paz? ¿Hoy cierran un ciclo? Entonces yo era flaca Cierras Yo ya quiero ser nada Ya no quiero sentir lo que siento Ya no quiero sentir Sentirnos ya Quiero creernos un poquito ¿Sí? ¿Cómo no nos conocimos? ¿Cómo no nos conocimos? Soy Astor No me espuma Gracias 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 ¿Sabes qué? Ahora me faltan mis hijas, me faltan esos dos pedacitos de corazón, ¿te acuerdas lo que les escribí, cómo me iba a enseñarles a amar a su pareja? Si tú y yo estábamos separados, recuerdos que les dije y mis niñas sufren, mis niñas sufren y casitas perdonen a su padre, me estuve en la intolerancia de su papá. ¿También les estás pidiendo perdón a ellas? Cati, no te vayas a morir por ningún rollo. Cati... Eres más fuerte, a pesar de tu tamaño chiquita. Eres lo más fuerte que conozco mi niña. Eres lo más fuerte que conozco. Perdóname Cati, sé que está llegando esto a ti, lo sé. Y tú mi nani, que a los 15 años te convertí en mamá. Te han convertido en mamá de tu hermana. Te agradezco en el alma lo que hiciste por ella. Te lo agradezco mi niña. Te lo agradezco mi nani. Te pido perdón porque tu juventud fue una maternidad que nunca me diste. Lo único que sí saben, hijas mías, es que las amo con todo lo que soy. Todo. Ni un pedacito falta, chiquitas. Ahora que ya están en paz, me quieres entregar esa tristeza. Ya la sacamos. Ya es hora, ¿verdad que sí? Ya no tiene para qué estar ahí. Ahora vamos a poner mucho amor para los nietos, para las hijas. ¿Cierto? Eso no tiene. Entrégame esa tristeza para que puedas amar libremente. ¿Estás listo? Sí. Me llevo la tristeza, la estamos sacando. Me llevo la desesperanza, la sacamos. La diabetes, la sacamos. Gatito, ¿de qué lado también ayudanos? La sacamos, la sacamos. ¡Fuera! Y ahora pon ahí mucha alegría. Con salud, bendiciones, amor, sonrisas del gato. ¿Qué más quieres poner ahí? Él... ¿Qué es? Hola, abuelo. Ayúdenme al abuelo. Hola, abuelo. Pregúntale qué opina de lo que acabas de hacer. Me gusta lo que acabas de hacer ¿Está de acuerdo con eso? Veo a la gente Veo a mi niña Veo a Milani Veo a mi Cati Sonriendo ¿Están felices? Sí Mira que bonito Y Cati me enseña Me enseña su axila izquierda Vas a estar bien chiquita Tu abuelo te va a cuidar Y tu madre te va a cuidar Vas a estar bien chiquita Pídele A cualquiera de ellos De los familiares que están ahí Lo que tú prefieras Pídele que por favor Soliciten autorización a la luz Para que retiren de su axila Esa situación que tiene ahí Para que la cueste toda Toda Ten el corazón chiquita Ten el corazón chiquita Ten el corazón Fuerte ¿Quién está pidiendo autorización? Su mamá Su mamá Que le acompaña el gato Sí 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 Y tú con todo tu amor No tu miedo Tu amor No Eso Mira que bonito Lo estás haciendo muy bien El amor cubre Claro que sí Y ahora que estás dándote cuenta De la importancia del perdón ¿Quieres perdonar ese amigo tuyo? Perdonar es liberarnos No, 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 no y observa esa pequeñita como te está enseñando su lesión Katy y Katy y Katy Katy necesita tenerte completo entero con mucho amor ahora desde el fondo de tu corazón perdónenme perdónenme no significa perder ni estar de acuerdo Arturo papá ya te ha enseñado ya te mostró cómo deja todo eso suelta eso ya alguien me dice que no atesore alguien me dice que no atesore que no atesore ni cosas buenas ni cosas malas entonces que todo fluye todo pasa todo tiene un momento y ese momento ya se fue ya se fue ese momento ya pasó ya se fue ya se fue ya se fue y que no sé quién es pregúntale a esa voz si es tu maestra quiero saber quiero saber quiero saber pregúntale ¿eres mi maestro? eres tu maestro eres tu maestro ¿te das cuenta? no 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 necesitas ver porque él está ahí suerte no ve a nadie no ve a nadie no ve a nadie no ve a la luz no ve a la luz como gris como gris Percibe ya, siente, revisa que te transmite, tu corazón no te engañe, solo percibe. Ya sé quién es, es el que me acompaña siempre. El que está corriendo todo el día, es el que me acompaña siempre. Al que le digo, al que le digo, arrímame y me da la luz. Ahora él te acaba de decir unas palabras hermosas. ¿Quieres dejar de atesorar lo malo? Porque tratando ser de menos es muy malo. Sí. Eso no es bueno. Sí. Ahora suelta eso. Sí, porque me lastima. Claro. Ya no quiero que andaste. Suéltalo entonces. Ya no quiero que andaste. Allí en presencia de ese ser que siempre te acompaña y te cuida. En presencia del gato, del abuelo, de todo mundo. A Dios. Perdónalo. Yo tengo suerte, ingeniero. Que Dios te bendiga. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Ahora perdónate a ti por tanto tiempo. Te descargamos en tu corazón basura, resentimientos, odios. Porque eso enferma tu cuerpo, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora perdónate a ti mismo. Ante ti, los que me acompañan todo el tiempo. Vos que habita mi pensamiento. Vos que me guía. Pensamiento que me guía. Ante ti, quiero que sepas que perdona mi papá, perdona mi chelita. Perdona mi chelita. Perdona mi chelita. Perdona mi chelita. No me perdono yo. Yo me perdono. Porque si. Que no te tenés intenciones. Con ninguno. ивelito. Ahí. Estoy mismo. Así mismo. Así, Godalito. Pensamiento que estás conmigo. Sé que estás ahí, irme a mis hijas, para que perdonen a un padre intolerante de alguna ocasión. Eso está en ellas, no está en mí. Yo pedí perdón. Ya dijeron que sí. Gracias, Jesús, como siempre. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, vida. Gracias, vida. Ahora que estás recibiendo todo ese amor, te comprometes contigo mismo, con nadie más, a cuidarte, a ser responsable con tu salud y con tu cuerpo. Me comprometo. Me comprometo. Despídete de papá. De esa luz que te acompaña, simplemente es un decir. Despídete de ti. Despídete de todo el mundo ahí. Dios, gatito. Yo también, gatito, me despido de ti. Y sigue ahí en la luz. Dios, flaca. Desde la luz puedes ayudar más. Dios, flaca. Gracias, flaca. Dios. ¿Está contenta? Sí. Mira, qué bonito. Dios, flaca. Pídele a esa luz que te acompaña siempre, que te cuida. Que por favor alivie tus chakras y balancee tus energías y balancee tus energías. Entendí. Me equilibrame. Me equilibrame. Me equilibrame. Me equilibrame. Y pregúntale, si él te trae de vuelta al aquí, al ahora, o si prefiere que lo haga yo. No, 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 no. Yo agradezco infinitamente al universo la asistencia, agradezco los regalos, el aprendizaje y la ayuda de siempre. Gatito, me despido de ti, me despido de la flaca, del tío, de todo el mundo ahí. Siga su proceso en la luz y que la paz del universo lo siga acompañando siempre. Ahora Arturo prepárate para regresar lleno de vida, de amor, de felicidad, de libertad. Ahora sí podrás amar plenamente a tu pareja, a tus hijos, a tus pacientes, a la vida, a tus nietos, a tu salud, a todos y a todo. Siente tu cuerpo como vibra de esa emoción, de esa felicidad. Te sientes completo, pleno. Estamos regresando. Uno, dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo. Dos, cuando llegues a casa y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás profunda, profundamente, sintiéndote renovado, libre de cadenas. Dos, iniciando una nueva etapa de vida, maravillosa. Seguimos regresando, tres, te sientes como muy feliz, rejuvenecido, como flotando. Toda esa pesadez de tus piernas, de tu cuerpo, toda esa pesadez de tu cabeza, de tus brazos, todo se va, ya no hace falta. Te sientes muy contento, completo, muy feliz. Seguimos regresando, cuatro. Hay mucha alegría en tu corazón y pareciera que la sonrisa se asoma por todas partes de tu cuerpo. Te sientes como hace mucho no te sentías de bien. Cinco, despierta. Bien hecho, ¿verdad que sí? No quiero razonalizar. No, no lo hagas. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Déjate llevarse de la magia. Sufrirmente, sentí lo que sentí, pato. Vi lo que vi y se acabó el viento. Eso. No quiero razonarizar. No metas tu razón. No quiero, no quiero. Sigue envuelto en esa magia. Con esa satisfacción de que hoy eres mejor persona. Mejor que ayer, porque hoy lo has decidido. Te sientes con una sonrisa en todo el cuerpo. Y tan mucho calorcito muy sabroso. Sí. Eso es lo que hace el amor, ¿te das cuenta? Y es un amor para compartir con los que amas, ¿verdad que sí? Mi Katy tiene cáncer. Cáncer de mama. En el 2010 me agló y me dijo, papá, pasa esto así, 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 así. 29 años de edad. 28. Bueno, estuve allá en el tiempo, en el tiempo que viví en París. Ya cumplí 5 años de sobrevida. No. Pero, Eri. Vive Dios que consume 49 de tamaño. Es una personita muy fuerte. Seguro que sí. Muy fuerte. No quiero abrazar, no quiero. No vengas conmigo. No abrazas, no abrazas. No. Déjate envolver en esa magia. Cuando le viene a estar a esa pequeñita. En estatura, pero grande, en bondad. Sí, grande. En amor, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuánto tiempo crees que llevas en esa sillita? No tengo idea. ¿Cómo cuánto? Ya empezó a meterse de... Unos 30 minutos. Como unos 30 minutos más o menos. Un poco más de una hora. Wow. Puede entrar a la colegio, sí. Wow. Siempre se llenó con el psicólogo. Y... Únicamente escarba. Siempre me daba vergüenza de llegar a esto. No a esto. Sino a lo anterior. Perfecto. Porque... Siempre pensé que juzgaba. Y yo no quería ser juzgado. Pero ahora... La verdad es que... ¿Está bien? Ya estás en paz. ¿Está bien? ¿Está bien? Todo está en camino de estar. Está bien, está bien. Lo has hecho muy bien. Buen trabajo. Tú eras tu peor juez. Están los psicólogos, ¿verdad? Sí. Te proyectabas ahí y dijera Freud. Sí. Bueno, pero ya el pasado, el pasado, el pasado está. Sí, ya no. Ya... Hace... No sé cuánto tiempo. Decidí que yo quería estar lo mejor que yo pudiera. Y que iba a hacer lo que tenía, lo que tenía, lo que tenía, lo que tuviera yo que hacer para estar lo mejor que yo pudiera. Y... Lo tengo que cumplir. Lo tengo que cumplir. Lo tengo que cumplir. Y... Y aunque no quiera, ahorita, por ejemplo, ya no lo juzgo. Ajá. Ajá. Yo estaba. Sí. Pero tenía los ojos cerrados. Y pensaba voces Y pensaba colores Y las cosas entraban No sé Bien hecha Bienvenido a su vida Gracias Gracias por su guía Gracias a usted por confiar Y un abrazo De un beso Me gustan los besos Dígame la fecha por favor Hoy Primero de abril del 2016 Usted quisiera compartir Esta experiencia tan bonita Sí Eso Te lo siento